¡Ey! ¡Oh! ¡Sigue le bailando! ¡De tercero! ¡Bállalo! Nació en Honduras, en el Caribe El ritmo bundar, el baile bundar Y si tú lo ves, lo podrás aprender Pasión de bailar, pasión de gozar Empieza a mover la cintura y los pies La mano arriba, agitándote bien ¡Bállalo! Y si tú lo ves, lo podrás aprender Pasión de bailar, pasión de gozar Empieza a mover la cintura y los pies La mano arriba, agitándote bien Nació en Honduras, en el Caribe El ritmo bundar, el baile bundar Tiki-dan, ti-kita Tiki-dan, ti-kita Buta guiada Tiki-dan, ti-kita Boga Tiki-dan, ti-kita Buta guiada ¡Adiós! ¡Adiós!